Música ¿Cuándo son las fiestas? ¿Qué va a haber? ¿Qué fiestas? ¿Qué derrama económica? ¿A quién vamos a ver por ahí? Pues iniciamos prácticamente ya, este domingo, tenemos el perfil de modas, el aciclado, recordemos que el tercero lleva 10 años que ponemos la basura, y 10 años precisamente, produciendo bono orgánico y que llevamos al campo. Ahora queremos también llevar lo que es el tema de la basura a la moda, al perfil, a las pasarelas. Y este 12 de agosto, precisamente a las 6 de la tarde, el perfil de modas. El mismo 12 de agosto separamos la velada religiosa de las veladas de alguna manera sociales. Entonces, el mismo 12 de agosto tenemos al antiguo show, tocándole al arco floral y divirtiendo a la gente para acompañar su fabricación. De eso le llamamos el chocelo velada del arco floral. Al otro día, que es el día 13 de agosto, tenemos un evento muy importante, precisamente también, que es Mañanitas a la Virgen, a las 8 de la noche. La particularidad de la Mañanitas a la Virgen es que, como todos conocen, con la Universidad Veracruzana, tenemos un convenio de sustentabilidad. Entonces, pues la cultura es parte, precisamente, de la sustentabilidad. De tal manera que el mariachi de la Universidad Veracruzana está adocando a la mañanita, a las 8 de la noche, a la iglesia. De ahí se hace un recorrido, nuevamente, hasta donde se está fabricando el arco, un recorrido con la asunción de la Escuela Virgen. Y realizamos una velada religiosa muy importante, muy interesante, por donde participan, obviamente, todas las personas del municipio. Es a víspera del evento importante, religioso, fundamental de Teoselo, que es el 14 de agosto. El 14 de agosto tenemos el evento del arco floral. Es el recorrido que tenemos desde el barrio de Calvario, hasta la Puerta de la Iglesia. Es particular el arco de Teoselo, por sus dimensiones, por cerca de más de 25 metros de largo, 4 metros de ancho, y aproximadamente toneladas de 200 de este gran monumento, cargado por un promedio de 120, 140 personas. Otro importante evento es el parado del arco en la iglesia. La maniobra, pues, con bastante riesgo, pero que de alguna manera, gastronómica y paramos, también, bien, sin ningún problema, con todo su operativo de presencia civil. Y en este año, pues, obviamente, la particularidad también es la gran participación de la sociedad. Nuevamente, respetando lo que es el unifraz, el famoso payasito, las personas que de alguna manera quieren deshacer a un personaje, del mismo municipio, y tenemos cerca de un multiquete de 100 mujeres participando en este evento, sumado con niños, sumado con jóvenes, acompañándolo al arco floral, el 14. Continuamos con un conjunto de disfraces y una garzomera muy importante, tocado toda la tarde, prácticamente, para divertir a los cómicos. Señor alcalde, su administración, que concluye el año que viene, se ha caracterizado por la protección a los animales y al medio ambiente. ¿En qué consiste el convenio con la Universidad de La Cruzana? ¿Y qué otros proyectos en Puerta tienen, bueno, cuestionado por algunos ciudadanos la cuestión de los animales, pero festejado y reconocido internacionalmente su administración reciente? Sí, obviamente, se genera una pequeña polémica, una pequeña discusión, un diálogo, precisamente, pero ha sido en el marco del respeto, siempre, del gobierno municipal, nunca va a haber una parte represora, ¿no?, de ninguna manera. Lo que sí queremos, estamos conscientes de que eso es por beneficio, precisamente, de los temas que todo el mundo de la sociedad de México reclama, la inseguridad, los eventos violentos que estamos sufriendo en el país, pero todos nos lo queremos dejar a los gobiernos municipales, estatales, federales, cuando realmente tenemos la fórmula en las manos. La Universidad de La Cruzana tiene que ver, precisamente, con generar las estrategias para batir esos índices de violencia, y uno de los, particularmente, el concepto es erradicar espectáculos que generen violencia y abuso en el consumo de virtud.